Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal Divo Neos En esta ocasión les estaré compartiendo un diseño para este otoño e invierno Esperando que les guste Voy a estar utilizando en esta ocasión estas dos mezclas Que esta mezcla ya la han visto en el video anterior Que si no la han visto se los voy a dejar en la descripción del video Y voy a estar utilizando esta otra mezcla Que también les dejo el video de como la... Bueno, les dejo el video del link De como hago los acrílicos de color Debajo de este video les voy a estar dejando los dos links Para que si gustan pasen a verlos Pues bueno, vamos a empezar Con el dedo índice El dedo pequeño Vamos a colocar lo que viene siendo La mezcla La mezcla chocolate, perdón Lo vamos a colocar desde arriba Desde cutícula hacia punta Suavemente y fijándonos bien Que no topemos en el área de cutícula Que nos quede el acrílico lo más parejito que podamos Perdón Y que Este Nos quede el acrílico lo más uniforme Para así cuando nosotros estemos encapsulando Y a la hora de limar No nos llevemos las horas limando ahí Entonces hay que aplicarlo lo más uniforme Que se pueda Vamos a aplicar otra perlita Un poquito más Casi llegando a punta Y esta perlita también la vamos a barrer Hacia punta Difuminándola muy bien Así como pueden ir viendo ahí En esta también les quiero platicar Algo que me preguntaron en el video pasado Me preguntaron de cómo hacer la mezclita de esta color chocolate La verdad esta mezclita color chocolate no es mía Esta O sea no la creé yo La creó una suscriptora Y amiga Que se llama Ananda Luna Ella me la regaló No me acuerdo si me la regaló O participé en un concurso de ella Y me las gané No recuerdo muy bien Pero la mezclita no es mía Pero la verdad Les comento que esta mezclita es fácil de hacer Lo que tiene solamente es colita de sirena En color oro Colita de sirena pequeña Este tiene glitter Colita de sirena café Para que vayan apuntando Por si la quieren recrear Este que más tiene Tiene rombitos En color cobre Pequeños los rombitos también Y pues el acrílico cristalino Es lo que contiene la mezcla Por si la quieren hacer ustedes mismas La pueden hacer con esos ingredientes que les di Y pues la verdad Yo les digo la verdad Pues no es mía la mezcla No tengo video de como se hace Porque la verdad pues no es mía Y pues bueno Siguiendo en el video Como pueden ver Aquí estoy aplicando la mezcla Capuchino Y en este otro próximo dedo Yo lo que voy a hacer Es aplicar la mezcla otra vez Cafecita La color chocolate La vamos a aplicar en el dedo del medio En el dedo del anillo Del medio, perdón Y lo vamos a hacer Igual que en el meñique Lo vamos a Barrer hacia punta O sea formando toda la uña De este tono La verdad Este set se me hizo muy bonito Para esta temporada Y la verdad Estos colores me encantaron Más O sea Los dos me encantaron bastante Pero me encantó mucho 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 La mezcla que hice yo Del color capuchino Que es esta La verdad Está muy bonita Y como les dije En la descripción del video Yo les pienso dejar Lo que viene siendo El link De como hacer Sus propios colores De acrílico Y les muestro También que hice Esta mezcla Y por último En el dedo índice Vamos a poner Lo que viene siendo La mezcla capuchino Que hice La verdad Me encantó Estoy fascinado Con esta mezcla Está bien bonita La verdad La cámara No sé si aprecia Muy bien el color Pero la verdad Está preciosa Y es tan fácil De hacer Que ya Ya lo verán En el video Que les estoy subiendo O que ya se subió Es muy 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 fácil De hacer Disculpen El desenfoque Pero Me Enfoque tanto En la uña Que no me di cuenta Y pues bueno Chicas Aquí les voy a Empezar a mostrar Como es que yo encapsulo La verdad Solamente les voy a Mostrar una uña Vamos a agarrar Una perla Considerable Y la vamos a poner En Área de Peralte Y vamos a Barrer hacia Área de cutícula Con mucho cuidado Después Vamos a barrer Hacia punta Esto es Una Encapsulada Muy ligera Porque la verdad Voy a hacer Una técnica rusa Entonces Tiene que ser Muy muy ligera La encapsulada Para que así No me quede Gruesa La uña Al momento de arriba Aplicar otra vez El color Entonces Solamente va a ser así Una encapsulada Ligera Y vamos a aplicar Otra En área De punta Pequeña Y vamos a Barrer O a difuminar Hacia Parte de cutícula De aquí Solamente Ya voy a difuminar Hacia punta Para dejar Uniforme Este color Y así es Como van a ir Quedando Bueno chicas Ya una vez Que hayamos Limado Y pulido Ahora vamos a hacer Lo que viene siendo La técnica rusa En esta uña Y en esta uña La técnica rusa Se dice así Porque no vamos a Encapsular de nuevo Solamente vamos a hacer Como un esmaltado Va a quedar Opaca la uña O sea No va a quedar Brillosa Brillosa Entonces esto es Como un esmaltado Nada más Vamos a colocar Lo que viene siendo Una perla Más húmeda Desde el área Cutícula Y la vamos a Barrer Hacia punta Por eso Tenemos que dejar La uña Desde el principio Delgada Y uniforme Para el momento De hacer esta técnica No estemos Batallando Y no nos queden Gruesas Vamos a poner Otra perla Un poco pequeña En área de tensión Y esta la vamos A difuminar De igual manera Hacia punta Luego vamos a dar Una barredita Hacia Cutícula Y así es como Queda la técnica rusa Chicas Es como si Estuviéramos Esmaltando Bueno Chicas Ya para finalizar Estaremos aplicando Nuestro Isis Con nuestro gel De lámpara El que ustedes Utilicen En Las uñas Y con la misma Pegosidad Del gel Voy a estar aplicando Lo que viene siendo Algunos cristalitos En las uñitas Ustedes pueden Dejar la técnica rusa Así sin gel O aplicarle Lo que viene siendo gel Yo en este caso Lo voy a dejar Así Este Se con lámpara Y vuelvo Con ustedes Y pues bueno Mis chicas Así es como Queda el resultado Como pueden ver Yo aquí me decidí Pegarle alrededor De la uña Piedrería Y en esta solamente Una raya cruzada De piedras Y las dos Con puro brillo Porque ya se me hace Mucho la decoración Pues bueno Espero les haya gustado Este diseño En técnica rusa Para este Tiempo de otoño Y este Se suscriban al canal Recuerden que si no Les contesto los comentarios Pero yo siempre lo leo Y este Pues nada Nos vemos En otro Video Hasta la próxima Cuídense Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Soy su amigo De D1Nels Y nos vemos En un próximo video Chayito Chayito Gracias.